Coronel Santi Esteban, ayer el canciller del Estado, don Rogelio Maita, develaba a través de una conferencia de prensa una carta donde supuestamente se llevaría la firma de su defendido, el general Terceros, en sentido de que esta misiva dirigida al entonces embajador de Bolivia en Argentina se le hacía una solicitud en específico que es, dice, prueba fundamental de la participación del general Terceros en este caso que se vino a denominar golpe de Estado. ¿Qué apreciación y punto de vista tiene la defensa del general Terceros? Coronel, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por invitarme. Esa carta que está manejando el canciller del Estado tiene la firma del general Terceros y ese mismo día es de una firma de fecha 13 de noviembre del 2019. Ese mismo día 13 de noviembre del 2019, aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana, el general Tercero y todo el resto del comando en jefe de la Fuerza Armada estaba presentando su renuncia escrita ante la presidenta Yanine Áñez. En horas de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, se produce el relevo del alto mando y dejan sus funciones los comandantes salientes. Entonces, a partir del día 13, ellos no podían recibir, mandar, enviar órdenes, ningún tipo de disposición, ya sea oral ni escrita, porque eso provocaría incurrir en prolongación de funciones y eso es un delito. Entonces, ellos dejaron de ser comandantes activos en funciones para pasar a la reserva activa. Ellos han recibido todos un memorando de pase a la reserva activa a partir del día 13. Por lo tanto, no pudo haber firmado el general, por cuanto él ya no estaba en funciones. Y en todo caso, si eso hubiera pasado, es decir, el préstamo de armamento, bien lo pudo haber hecho el general Calimán o pudo haberlo hecho el nuevo comandante. Y digo el general Calimán, Beatriz, porque él era el superior. No puede un subalterno arrogarse funciones y atribuciones del superior. Y por otra parte, no era necesario que se dirijan al embajador, porque el embajador no les prestó armas a los militares. Esto es un trámite entre funcionarios políticos. Por lo tanto, ¿qué tienen que agradecer? ¿Qué tenían que agradecer al embajador si no era el préstamo personal para el general Tercero? Entonces, es una fantasía lo que están intentando mostrar a la sociedad para desarticular la defensa y, sobre todo, desorientar a la sociedad. El otro aspecto que hay que tomar en cuenta por qué es eso falso, porque no es la misma firma del general. Esa firma está forzada, esa firma está dibujada. A mucha distancia se ve que no es la misma de la original. Entonces, yo conozco muchos documentos que firma el general Tercero y no se asemejan. Hay verdaderamente elementos que hacen, hay mucha diferencia. Y, por otra parte, hay algo importante que tenemos que hacer notar y concienciar a la clase política Beatriz, de que estas revelaciones de que la falta de armamento y otros que atañen a la seguridad y defensa del Estado ponen en peligro precisamente a la seguridad física y la soberanía del Estado, tanto contra amenazas externas como las amenazas internas. ¿Por qué le digo esto? Cuando las bandas comunes delincuenciales se organizan para dar un golpe en cualquier parte, lo hacen estudiando la situación. No lo hacen cualquier día. Y ahora se devela que hay debilidad en las Fuerzas Armadas, hay debilidad en la policía, porque no tienen el armamento ni siquiera para controlar disturbios civiles y se están prestando. Entonces, este préstamo, si bien la firma la hace de agradecimiento al embajador por haber prestado ese armamento, o ese armamento no letal, resulta que lo agradece después que lo hacen. ¿Qué significa? Que eso ha podido llegar desde el 12, 11, 10 y así para atrás. Pero no ha llegado pues el mismo día en el que asume el gobierno Yanine Áñez. Esto le ha tenido que llegar cuando estaba en funciones Evo Morales. Él es el que tiene que responder por qué se prestó armamento de la Argentina para reprimir a la población entonces. Y además, si quieren investigar más a fondo y evitar desorientar a la sociedad, que el gobierno argentino les diga que obviamente refrendado por cartas certificadas, etc., del comando de la fuerza de donde salió ese material, ha tenido que salir de un depósito militar o de un depósito policial o de la Guardia Nacional, de la Gendarmería Nacional. Y eso se registra con un libro de entrada y salida de material. Eso está registrado. El militar no hace desaparecer esas cosas. Entonces, hay que empezar investigando bien eso. Las luces que nos da a través de su declaración nos abren varias perspectivas de interrogantes. La carta que presentó ayer el canciller del Estado, de acuerdo a todo lo que usted señala, sería fraguada, sería falsa, porque no hay argumento que pueda explicar por qué tendría que mandar una carta el general Terceros al embajador. Imagínese cómo pues un subalterno se va a rogar atribuciones de un superior, de mandar agradecimiento. ¿Acaso le prestaron al general Terceros para uso personal o para uso de su seguridad personal? Eso no se hace. Los estados son respetuosos de las normas, aun sean pues socialistas, capitalistas, lo que quieran llamarle la tendencia que quieran. Pero no atropellen la inteligencia y no atropellen a la ciudadanía boliviana. Hoy el presidente de Argentina envió una carta al gobierno boliviano pidiendo disculpas por lo que supuestamente habría ocurrido en el gobierno de Macri en el sentido de la relación con el gobierno de Yanine Áñez y esta carta y lo que débeló en la jornada pasada el canciller del Estado. Esta carta, este instrumento que ayer presentó el canciller, ¿es fácil de desvirtuar con la perspectiva de argumentos que nos dio a conocer en el caso de la defensa, coronel? Claro, claro que sí. Primero, el informe grafológico se puede hacer en otras instancias que no sea ni Argentina ni Bolivia para que haya la veracidad y la seriedad del caso. Los instos a que hagan eso si quieren comprobarlo. Y por otro lado, los instos a que investiguen los depósitos y aracenales militares de la Argentina para que digan cuándo salió, cómo salió principalmente ese material, si es que salió. Pero ya salieron autoridades autoridades contrarias al régimen de Fernández, el actual, indicando de que jamás hubo ese intercambio o ese préstamo de ese material. Personalidades de alta jerarquía, de alto nivel, dijeron de que eso era imposible, eso no sucedió. Y por el contrario, solamente vino personal a proteger a su embajada. Eso era lo correcto. Entonces, es fácil desvirtuarlo. No se olvide que hay un caso similar al Ecuador. Se prestan, pero es entre gobiernos, no es entre comandantes de fuerza. ¿Quién le va a dar importancia al comandante de fuerza, por más capo que sea en su país? El general tercero. ¿Qué clase de vínculo tenía para agradecer el préstamo de armamento? O es que yo no sé en qué nivel nos consideran. Ahora, ¿se acuerda del caso misiles? También estaba todo bien registrado. Ellos quisieron investigar y el caso misiles se transparentó en las Fuerzas Armadas. Ya de ahí para adelante ya es otra cosa. Entonces, esto es fácil de identificar. Acá en Bolivia, ¿dónde llegó ese armamento? ¿Acaso no están los mandos militares a favor del gobierno actual? ¿Por qué no van y le dicen certifique que este material de la Argentina llegó a su depósito militar y dónde fue distribuido? ¿No lo pueden hacer? Que lo hagan. Muchísimas gracias, coronel Jorge Santisteban, defensa del general. Terceros en este supuesto caso de golpe de Estado que el gobierno o más bien que la parte acusadora decidió instaurar para poder, entre comillas, clarificar este asunto. Le agradecemos este contacto con F10. Muy buenas tardes. Una palabrita, Beatriz, lo último, por favor. Este, es que solamente vierten versiones públicas y no las judicializan, no las van a presentar a la autoridad competente. Que vayan y lo hagan en la autoridad competente cuanto antes posible para que la investigación vaya y fluya con celeridad. Gracias.